Ya estamos de regreso y en nuestro segmento Entrevistas, el día de hoy queremos darle la cordial bienvenida a Esteban Coello, quien es presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana, con quien vamos a tener un análisis, una visión de cómo la crisis energética está afectando directamente y de manera muy preocupante al sector productivo del país. Esteban, qué gusto tenerlo con nosotros esta tarde. Cuéntenos, ¿hay mucha preocupación en el sector? ¿Ustedes desde la Cámara están percibiendo esto? ¿Están recibiendo quejas, denuncias, inclusive preguntas de qué puede pasar en los próximos días? Porque en este tema creo que el futuro inmediato es súper importante para poder dar respuestas. Bienvenido. Muchas gracias y buenas tardes. En efecto, sí, creo que nuestra Cámara y todas las cámaras productivas del país han sentido las quejas de todos los afiliados y la preocupación ciudadana en general porque no estaba previsto una crisis tan grande como la que vino y tan inesperada. No había una planificación adecuada de lo que se pudo ver, sin embargo hay algunas respuestas que ciertamente son alentadoras, como el encargo del ministerio, el cambio de la ministra hacia el encargo al ministro Luque actualmente, pero creo que es un problema de fondo el que está pasando y sin embargo lo que hemos tenido en los últimos 10 días ha sido ciertamente muy grave. ¿Usted considera que esta crisis se debe a una falta de planificación como tal? Porque cuando uno busca culpables pues hay quien dice no, es que no llueve y ese es el problema. ¿Cuál considera usted en un análisis personal el verdadero problema de esta crisis energética que no ha dado tiempo a nada, a ninguna planificación, a prever nada? Bueno, creo que en una crisis tan compleja como esto es muy difícil e incorrecto adjudicar la culpabilidad o simplificar el análisis. Creo que es una crisis con múltiples factores, muchos de largo plazo, otros de mediano plazo, otros que son exógenos, otros que no se pueden prever como el tema del clima, otros como la elección adecuada o no de funcionarios públicos, otros como la falta de inversión privada en el sector energético, otros como la seguridad jurídica en general en el Ecuador y creo que es una tormenta perfecta que se dio en un momento inesperado. Yo creo que hay muchas cosas que sí se pueden corregir y que sí puede haber control sobre los temas y hay otras que tenemos que apuntar hacia el futuro, sobre todo porque no podemos controlar a la naturaleza. Por supuesto. Ahora, Esteban, Cuenca es la ciudad per cápita número uno del país, una ciudad muy industrial. En ese sentido, entendemos que hay una verdadera crisis productiva con cifras alarmantes, incluso no sé si podríamos manejar ciertos números de cuánto le está costando diariamente solo a Cuenca a nivel productivo esta crisis energética. Bueno, ya la Federación de Cámaras de Industrias ha lanzado la cifra con los análisis que ellos han hecho, que era de la pérdida de 13 millones de dólares por hora. Pero claro, esa es una pérdida directa, pero hay que considerar también las otras pérdidas indirectas que existen. ¿Por qué? Porque, por un lado, todas las cadenas productivas se interrumpen o se cortan o parcialmente no pueden continuar, se pierden ciertos momentos de producción, la cadena de distribución también se altera y luego todo esto se pasa al sector comercial. Es decir, tal vez la gran industria, probablemente los grandes locales comerciales tendrán generadores eléctricos y plantas. Y abro un paréntesis, ahí puede haber un problema grave de la provisión de diésel para los generadores, que también es otro asunto que se tiene que tocar. Pero los comerciantes pequeños, la pequeña industria que no tiene acceso a alternativas, puede perder sus productos, productos perecibles que pueden dañarse y se vuelve un círculo vicioso realmente terrible. Y a largo plazo, la credibilidad que tiene el Ecuador también puede verse afectada. Por ejemplo, muchos importadores del extranjero que confían en que productores ecuatorianos les envíen productos y que se alteran las fechas de entrega y los productores pueden decirles que tenemos una crisis en el Ecuador, eso puede ir generando en el mediano y en largo plazo una pérdida aún más de confianza en el país, que de por sí no es un país que goza de una reputación muy grande en el extranjero. Precisamente, allá iba mi siguiente pregunta. Usted representa la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americano en la ciudad de Cuenca. La lectura desde el extranjero, la lectura desde los Estados Unidos, por ejemplo, de ver un país con una crisis energética, de alguna manera también, como bien dice, pues afecta el tema de las importaciones y no se diga de futuras inversiones internacionales. Sí, yo creo que es un tema de, no de ahora, sino de largo plazo, que el Ecuador no ha tenido una reputación, sobre todo de un país con seguridad jurídica, con instituciones sólidas, con tranquilidad económica. Bueno, hoy tuvimos una buena noticia, al menos en este acuerdo parcial con el Fondo Monetario Internacional, que creo que puede ser un respiro para lo macroeconómico. Pero en términos generales, cómo se ha visto el país desde afuera, ha sido de cierta forma preocupante a lo largo de los tiempos. Y eso se refleja en cifras como la bajísima inversión extranjera en comparación con nuestros vecinos Colombia y Perú, por ejemplo, que nos han superado por 10 o 20 veces por año la inversión viviendo en el mismo barrio. Y por supuesto que una crisis energética aporta a ahondar aún más la desconfianza que pueden tener los actores. Y en términos de microeconomía, Esteban, ¿usted cree que probablemente esto nos puede llevar inclusive a especulación en el sector, en la economía, digamos, general? Problemas de especulación al tener que incrementar probablemente costos, tener que adquirir generadores, tener que adquirir diésel y mucho más. Es decir, no solamente es hablar de una crisis energética, de se nos fue la luz, no podemos producir y punto. Es como que se van sumando ciertos factores según avanza la crisis. Evidentemente. Es que además se contagia el sector educativo, el sector público, la justicia fue suspendida, los plazos y términos de juicios, por ejemplo, se cortaron, las notarías no han funcionado. Todo se va contagiando y generalmente eso puede ser un círculo vicioso, una bola de nieve que puede ir acarreando un problema. Sin embargo, en toda crisis creo que está, trae consigo una oportunidad nueva y al menos creo que el gobierno nacional sí ha tomado nota de lo que posiblemente fue un error en la elección de su primera ministra. Y creo que el replanteamiento que tiene que hacer de las autoridades de un sector tan grande como el energético, que incluye el eléctrico, podría ser un buen punto de partida para luego ir a la solución a largo plazo, que es más seguridad jurídica, más inversiones, permitir claridad al sector privado para que no tengamos los problemas que tenemos ahora. Excelente, muy bien Esteban, queremos agradecerle mucho, creo que es importante la visión de en este caso el presidente de la Cámara de Comercio Ecuadoriano-Americana, Esteban Cuello, que nos ha acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Hacemos una pausa comercial.